Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Raymond, ¿cómo estás? Saludos William. ¿Cómo te sientes? Todo bien, un placer. Ya tú en estos procesos, en estos días ya los medios de comunicación no son ajenos para ti. No, realmente no, gracias a Dios. ¿Fuiste muchos medios ahora en el proceso de campaña? Hice un trabajo de campo y realmente uno como joven, yo creo mucho en los medios tradicionales, totalmente, incluso en empresas de medicina que tengo, realmente siempre me involucro con los medios tradicionales, pero hice un trabajo de campo, como el voto de regidor es un voto muy orgánico, muy dirigido y más que esto fue una votación que por primera vez tú ibas a tener un voto preferencial por el regidor. Exactamente. Entonces, no era como antes, tú marcabas al alcalde, eso arrastraba al regidor, dependiendo del número que tuviera, pero ahora no, tú tenías que crear una campaña, buscar los votos, igual que un síndico, un diputado. Es importante que la gente entienda que antes los regidores trabajaban para el alcalde, ahora trabajan para sí, ahora resulta que el alcalde puede que gane y que no tenga los regidores de su partido. Y que no tenga los regidores de su partido. Qué cosa, eh. Hablemos un poquito de ti, este programa debimos hacerlo antes de las elecciones municipales, para la gente conocer un poquito más de ti. ¿De dónde que tú eres, Raimundo? Yo soy vegano, nací, nacido y criado en esa zona de los multi, la lotería, realmente vengo de toda esa zona, más en los multi, vamos a decir, los multi viejos, tuve una infancia, vamos a decir, un poquito sedentaria, como si vivía en la lotería, después me tenía que mudar a un multi, después otro multi, pues ciertas situaciones familiares. Pero era chulo, al final no te aburrías. No, claro, y por lo menos me mantenía en el mismo sector siempre. Exacto, sí. De ahí, y ahí creciste, ¿y dónde estudiaste? Yo estudié, en primer lugar estudié en la Padre de la Marcha, estudié en escuelas públicas, realmente, luego de ahí, yo tuve varias becas, recuerdo que a la vez hacía un premio que otorgaba becas a los estudiantes meritorios, realmente de ahí estudié, todos los años me regalaban los útiles, todo eso, y me gané una beca en octavo para el bachillerato como Ucatesi era, a veces era subvencionada por, la Padre de la Marcha es por Ucatesi, le otorgaba una beca a los mejores estudiantes, entonces me otorgaron una beca y estudié en el Colegio Santo Tomás de Aquino. De Ucatesi. De Ucatesi. Qué maravilla, viejo. Realmente, sí. Y la medicina, entonces, ¿de dónde nace el querer estudiar medicina? ¿Tiene algún familiar, amigo, muy cercano? Mira, realmente, a mí siempre me llamó la atención varias carreras, medicina, ingeniería, la economía y la gastronomía, realmente, pero dentro de todas, la que más me apasionó fue la medicina. Yo llegué ahí al hospital, antes de yo elegir la carrera fui con unos amigos, realmente, cuando vimos el proceso de la emergencia y todo eso, con toda su precariedad, él en el hospital, Manuel murió aquí, pero como que me apasionó más, realmente, fue el área de la medicina y por eso decidí estudiarla. Me imagino que ahí viste también la gran necesidad de gente que trabajara más por amor que por dinero en el tema médico, ¿no? Sí, realmente, sí. Realmente, la medicina hay que tener mucha vocación. Yo siempre, al principio, cuando estudié medicina, escuchaba el cliché de mis profesores. Yo recuerdo a Roberto Abreu, Franklin. Franklin siempre nos decía, no trabajen por el dinero, no trabajen por el dinero. Varios profesores, Cristian Santos, todos me lo decían. Y yo decía, wow, pero ese parqueo en una jipeta del año. Ajá. Pero luego, ahora que estoy ejerciendo la medicina, realmente yo digo que a los médicos que yo veo que le va mejor son los médicos que se preocupan mucho menos por el dinero. Tú te tienes que preocupar, por eso la vocación, porque las cosas te queden bien, porque el paciente quede satisfecho. Por tú lograr los objetivos, siempre en el marco de lo que humanamente nosotros como médicos podemos hacer, uno tratar de brindar esos resultados. Y cuando tú haces la cosa así por el bien, los pacientes fluyen, te va mejor, te sientes mejor contigo mismo. Sí, es que necesariamente cuando tú piensas en dinero, en lo que haces, estás poniendo un tope. Cuando no piensas en el dinero, el dinero llega y no hay un límite. Exacto. Porque son los demás los que hacen el trabajo para que a ti te vaya bien. Es así. Y entonces tú me dices que era de la zona de los multi, que estudiaste en el colegio Santo Tomás de Aquino con una beca que te dieron. Sí. Y entonces, ¿para pagar esa universidad? No, mira, yo estudié, a veces mucha gente estudia porque yo estudié en el colegio. Mi hermano, la contraparte, me llevaba dos años estudió en el liceo porque mi padre realmente siempre nos inculcaron lo de estudiar, el trabajo, los agradece estudiar, pero yo vengo de una familia de escasos recursos económicos. Claro, no vengo a decir aquí que yo pasaba hambre. Yo tenía las tres papas aseguradas con mis padres. Ahora, pero estudiar medicina, estudiar universidad, me salió un poquito difícil donde mis padres no podían costeármela. Entonces, realmente, quizá es la primera vez que voy a decir esto, hay una persona, yo era atleta de alto rendimiento, yo practicaba un deporte, se llamaba triatlón, y en la piscina olímpica, mientras practicaba natación, Christian Despradez, me tomó la libertad de mencionar el nombre, él ni se acuerda de lo que yo voy a decir. Mi amigo. Yo quería estudiar medicina, ya había pasado un cuatrimestre, y mis mejores amigos, realmente, en ese momento, ahora uno es cardiólogo pediatra, otro es neurocirujano, realmente se inscribieron en la universidad, y yo decía, yo no puedo quedarme atrás. Yo me la jugué. Pobre, habilidoso el fin. Hablé con mi entrenador, en ese momento Manuel Jiménez, un entrenador propulsor de deportes de muchos años, que en esa ocasión, o todavía, yo lo considero como un segundo padre, y le dije que yo necesitaba la inscripción, que eran 2,300 pesos, para poder inscribirme. Yo después veía lo que hacía. Exacto. Me inscribí, él me lo consiguió con Cristian Despradet. Cristian Despradet iba para mantenerse en forma, fue un atleta muy bueno en sus inicios, yo era muy joven, pero él iba para mantenerse en forma, como yo era de los mejores atletas, él nadaba conmigo, y él me lo prestó. Recuerdo que al mes, yo fui a llevárselo, cuando ellos y yo estaban, siempre estaban trabajando los dos motores, que ellos modificaban motores, fui a llevárselo allá, no me lo aceptó, no. Eso fue un regalo. Eso fue un regalo para que usted pueda estudiar. Dios mío. Yo me inscribí en la universidad, por lo menos logré la inscripción. En ese momento no había, en UCATESI, no había, era una universidad católica de verdad. Sí. No tenían ese amor por el dinero, porque me pasaron, son tres pagos más para completar el cuatrimestre, y yo pude ahí rebotarlo, en el que viene, en el que viene. Ya para inscribirme en el siguiente, fui a ver a Contraloría, que por favor me dejaran, y se me acumularon cinco cuatrimestres. Dios mío. O sea, porque quizá uno como joven... Cinco cuatrimestres sin pagar. Sin pagar. Y aún así te permitían seguir tomando. Y aún así, porque había una institución pública, en ese momento, que decía que me iba a dar una beca. Ellos me daban una carta, pero nunca hicieron un pago. Cuando ya me pararon, que es un paréntesis, por eso que muchas veces nosotros los jóvenes entendemos que las cosas son fáciles. Y a veces ven a uno que ya es médico, con una especialidad, o que tiene un centro de salud, una clínica, y entienden como que el éxito vino por herencia, o vino por suerte. Pero realmente hay veces, hay historias que vienen de que uno se la jugó. Esa es la base de este programa. Sí. Por eso existe este programa. Así es. Para contar justamente esas cosas. Y para decirle a la gente que no se está viendo, sobre todo a los muchachos jóvenes, que el éxito no es lo que usted está viendo de cosecha. Es el proceso de crecimiento y de cultivo. Así es. Tal cual. No puede haber una historia más parecida a la filosofía de este programa, como esa tuya. Así es. Así que adelante. No, entonces se me acumuló, me acuerdo como ahora, 89.500 me dieron la carta. Me paran, yo tuve que incluso repetir un cuatrimestre. Yo había pasado toda la materia. Y yo voy a la escuela, a ver por qué no me han publicado, y me topo con dos profesores. Mira, no he publicado porque esto no me aparece en la lista. Cuando a mí me dicen que yo no estoy inscrito. Bueno, recuerdo como ahora, de esto creo que no se acuerda tampoco. En ese momento conocí al ingeniero Clive Sánchez, era senador. Y yo le estoy, mire, me pasa esta situación, yo tengo cinco cuatrimestres, en la carrera, yo quiero seguir estudiando, yo estudié, se lo dije a sí mismo, yo estudié por fresco, yo no tenía las condiciones, quizá para estudiar. Y me acuerdo como ahora que fue algo que voy a estar eternamente agradecido del ingeniero Clive Sánchez. porque él lo hizo de manera personal, sacó su chequera personal, y él no me dijo de que toma, vea una 10 mil, me hizo un cheque por 89 mil 500 pesos. Dios mío. Tenga. Y fue, yo pagué mi universidad. Por eso, cada vez que hablo con él, siempre le estoy con él, agradecido para toda la vida. ¿Qué hermoso es esto? Pero no eso. Al mes, me llamó, y me consiguió una beca en el Ministerio de la Juventud, porque yo tenía unas calificaciones muy buenas, realmente, y me consiguió una beca en el Ministerio de la Juventud, y ya ahí se acabó la preocupación. ¿Resuelto la preocupación? Resuelto la preocupación de los estudios. Y entonces, ¿terminaste la carrera y qué especialidad hiciste? Estudié la carrera, ahí me conocí a un amigo, un amigo en común, un Delfi Castillo. Claro. Lo conocí incluso en la política. Sí. Porque yo desde joven, siempre me involucraba en la política, siempre estaba. Sí. Y realmente, con Delfi Castillo, como me vi su estilo, me gustó mucho la ortopedia, conocí varios ortopedas, en Bonao, también, conocí varios ortopedas, y como que me enamoré de la ortopedia, realmente. Entonces, ahí decidí estudiar la ortopedia. Gracias a Dios, pude hacerla aquí, en el Hospital Juan Bosch. Excelente. Realmente, que ahora mismo es, o es una de las mejores escuelas que tiene este país a nivel de ortopedia, y gracias a Dios, pude hacerla aquí. Qué bueno. Terminada la ortopedia, arrancó Jaina a moler, ya a ganar dinerito. No, no, no. ¿No? Realmente, entonces, ya uno tiene que hacer una subespecialidad. Ok. Entonces, si quieres. Realmente, entonces, ahí fui a Argentina, siempre me gustó la parte de cirugía de columna vertebral. Y, Chelito, ¿de dónde salieron? Es un cuento también, porque realmente, me fui a Argentina, allá en Argentina, realmente, por lo menos me fui, ya yo era casado, y ya dejé a mi esposa aquí embarazada. Dios. Realmente, en ese momento. Entonces, fui a Argentina, y allí hice cirugía de columna vertebral y deformidades. Allá yo, por ejemplo, tú sabes que uno como dominicano, el fin, uno trata de buscar su economía. Yo allá lo que hice fue, un grupo, hablamos, yo me quedé en el mismo hospital. Quizá, habían, por ejemplo, personas que estaban haciendo especialidad, que se quedan, rentan una casa, se quedan en un hotel, pero uno como dominicano, yo no tuve ningún problema, para mí era un sacrificio, y más allá yo, sabiendo que venían dos muchachos ahí, yo me quedé en, yo y unos compañeros nos quedamos en el hospital, de allá, y un año, ciertas dificultades, pero gracias a Dios, por lo menos, pasó el tiempo, un año pasó de una vez. Y viniste con tu sub. Entonces ya yo vine aquí con mi sub. Entonces ya tú tienes, tú tienes tu centro de salud. Sí, mira, yo, nosotros, yo trabajo en el policlínico, y trabajo en el centro médico Padre Fantino, pero, yo desde Argentina, hay una idea que se usa mucho, en los países donde la medicina es más desarrollada, realmente, las grandes, la nueva tendencia, no es crear grandes centros de salud. Exactamente. Tuve que, por ejemplo, te forman una clínica súper grande, es lo que uno tiene entendido, que son las clínicas buenas, pero tú tienes todas las especialidades. Yo vi en Argentina, que realmente, ellos lo que hacen, es que se reúnen un grupo de especialistas, tú tomas urología, se reúnen todas las especialidades de urología, y todos van allá a tratar, todo lo que tenga que ver con urología. Un solo lenguaje. Un solo lenguaje. Entonces, yo quería traer ese proyecto, aquí a La Vega, en ortopedia, en el que tuviéramos todos, en un solo centro, y de ahí tuviéramos la especialidad, mano, codo, hombro, cadera, columna, rodilla, pies, reumatología, físico, nuestro propio centro de fisiatría, y creamos un centro que se llama INCORA. Es un instituto, por definición, donde nosotros manejamos todas las especialidades de urología y afín, hasta neurocirugía, y creamos ese grupo, y realmente ahí formamos un centro realmente de salud. Te hago un bien innovador, no es tan completo, no lo tiene nadie en el país como nosotros lo tenemos. Remo, entonces INCORA tiene de todo, o sea, la gente puede llegar ahí con un problema de columna, de codo, de hombro, y todo eso lo va a encontrar ahí. Mira, el objetivo de nosotros que queremos eliminar es el turismo de salud. Tú sabes que a veces nosotros queremos... ¿Determinar? En el sentido, déjame explicarte. Nosotros creemos que solamente el turismo de salud es cuando tú vienes de fuera, hacerte una cirugía aquí. Correcto. Pero existe un turismo de salud interno, ¿en qué sentido? Tú tienes una dolencia de codo, y tú sabes que el mejor especialista de codo está en la clínica X, pero te duele la rodilla, y tú sabes que el especialista de rodilla está en la clínica A. Entonces ya tú tienes que una cita para allá un día, otra cita para otro día, pero ambos te mandaron a terapia, que quizás el 50% de los problemas que nosotros vemos en ortopedia o más, se resuelven con terapia física, entonces tienes que ir a otro sitio, a un centro de terapia. Ya entendí. Y cada semana tienes que ir donde tu médico a ver cómo te ha ido yendo con la terapia. O sea, tú estás entre A, X y terapia C. Exacto. Nosotros decidimos eliminar eso, por ejemplo, en el sentido de que tú tengas todos, todos esos servicios los tengas en un solo lugar. Muy bien. Incluso, si tú estás sobrepeso y esos dolores vienen por sobrepeso, también tenemos un nutricionista para eso, especialista en ese tipo de áreas. ¿Cuántas personas se asociaron? Nosotros tenemos, somos cinco socios principales allá, pero en cátedra de servicio, nosotros tenemos 13 su especialidad. ¿13? ¿Es una barbaridad? Sí. Gracias a Dios tenemos todo lo que se necesita, lo tenemos ahí. ¿Y qué tiempo tiene eso ya funcionando? Ya cumplimos dos años allá. ¡Guau! Increíble. ¿13? 13. Está buenísimo. Sí. ¿Y por qué meterte a la política? Yo sé que tú, desde siempre, yo te conozco desde hace muchos años. Por cierto, tú eres parte de un grupo de jóvenes que aquí se movía muy bien en los tiempos del PLD, y que ponían la balanza de un lado y de otro, ciertamente. Sí. Y ya luego de médico, como que vimos a Raymond entonces candidato. Así es. Candidato a reidor. Mira, el que me conoce sabe que tengo mucho tiempo en la política. Lo que pasa es que ahora como candidato, que ya uno tiene una mayor publicidad, la gente dice, pero guau, qué raro. Pero tú que me conoces sabes que tengo un tiempo. Yo vengo de una familia muy política, de otro partido. Realmente mi familia, toda siempre ha venido un grupo de partidos reformistas, otro del partido que ahora está en el gobierno. Pero cuando yo decidí incursionar en la política como joven, con ese grupo que formamos un grupo de amigos universitarios, amigos desde el colegio, realmente decidimos incursionar en el PLD. Que en ese momento, en materia de juventud, era lo que yo entendía que nos daba mejores oportunidades. Si tú te pones a ver quizás grupos juveniles como el que tú mencionas, que nosotros teníamos, se ve muy poco en la política. Realmente como nosotros quizás hacíamos esa política tan dinámica como la hacíamos antes. Vengo de un barrio donde también organizaba muchas actividades, junto con mi hermano deportiva, que hacíamos, en estas vacaciones vamos a un equipo de béisbol, que en estas vacaciones vamos a un equipo de básquetbol, íbamos a un torneo. Entonces siempre me gustan esas actividades sociales. Y como te decía, en la medicina uno tiene que tener un servicio social obligatorio. Así es. Claro, si tú no vas a pensar en el dinero. Tú ves 10 pacientes y cuando vienes a ver, tú nada más le vas a cobrar 3 a 4. Entonces cuando tú juntas una vocación de servicio con un liderazgo social, un liderazgo juvenil, entonces yo dije, toda política por otro lado. Exactamente. Y más aún que yo he apoyado, tengo grandes amigos, a muchos candidatos, pero en otra ocasión yo decidí desde adentro, hacerlo bien, pero desde adentro. Y me pareció muy bien. O sea, tú sabes que aquí todos creemos que podemos aspirar a cosas grandes, importantes. Tú pudiste perfectamente haber aspirado a diputados, por la profesión que tienes, por tus recursos, etcétera, etcétera. Y fue como un lindo gesto, yo creo que la ciudadanía así lo vio, que tú decidiste ir al primer escalón. Así es que yo tenía que comenzar la mayoría de los discursos. Porque es regidor y no porque es diputado. Exactamente. Pero realmente me gusta mucho la municipalidad. Yo entiendo que la municipalidad es el espacio donde la sociedad y los políticos tienen una mayor confluencia para conocer los problemas que se dan en los diferentes sectores. Entonces realmente decidí comenzar como regidor. También tú sabes que una candidatura a diputado es mucho más aguerrida. Yo tengo cuatro años ejerciendo la medicina a nivel privado. Realmente todavía soy un pinino. No vamos a decirlo así. Entonces realmente todavía estoy posicionándome como profesional. Entonces realmente la regiduría entiendo que en cuanto tiempo espacio, realmente donde yo pueda hacer un buen trabajo. Seguir como médico, como voy, que gracias a Dios entiendo que voy bien. Así lo dicen los pacientes que tengo. Pero también como político entiendo que puedo dedicar el espacio y hacerlo bien. Qué bueno. ¿Aprendizajes en este proceso de candidatura? Mira, tú sabes que la política es un tema muy difícil. Realmente la política se ha vuelto que más que de ideas, más que perfil, tú puedes tener el mejor perfil del mundo. Y si tú quizás, por ejemplo, no tienes un arraigo en la sociedad, no tienes un abolengo social, vamos a decirlo así, tú no conectas con la gente realmente, tú no vas para ningún lado. Otros que quizás solamente pueden exhibir el dinero. Entonces, pero si no tienen el perfil y no conectan con la sociedad, no van para ningún lado. Una confluencia. Me di cuenta que la política es confluir muchas cosas. Porque quizás cuando yo era joven que veía a los políticos y decía, pero ¿por qué él perdió si tiene el perfil necesario? Exacto. Pero otros decían, no, que se necesita dinero. Pero ¿por qué él perdió si tiene mucho dinero? Entonces el mensaje que yo vi es que realmente para ser político es una confluencia de muchas cosas realmente. Y ya eso es una materia aprendida. Sí, sí, en ese sentido, sí. Y debo decirle a la gente que tú ganaste y ganaste muy bien. ¿Cuántos votos sacaste? Saqué 2.283 votos. Fui el regidor más votado de los partidos de oposición realmente. O sea, dígase de los partidos que sacaron regiduría fuera del partido oficialista. ¿Eso es muchos votos? Sí, sí. ¿La gente cree que mil votos es poca cosa? Mira, uno como político, cuando uno hace un trabajo bien hecho, uno se crea muchas expectativas. Y realmente, yo gracias a Dios cumplí con mis expectativas, con lo que yo esperaba realmente. Le decía a mis compañeros de boleta también, que a veces escuchaba candidatos, que iban a sacar una cantidad de votos. Había mucha gente gritando. William, tú quieres reunir 500 personas en un sitio y tú le dices que le vas a pagar, y hasta tú pagándole, te sale difícil. Es correcto. Entonces, realmente, tú llevar que se levanten 2.283 personas ahí a votar por ti, realmente eso es algo que me sentí muy bien. Me dices que te gusta la vida municipal. Sí, sí. O sea, que tú ves tu carrera política terminando como alcalde del municipio de La Vega. No, tú sabes que como político realmente uno, esta es mi primera experiencia, uno, yo estoy primero enfocado en hacerlo bien. Realmente, yo, mi primer enfoque, yo como regidor, las propuestas que tuve como candidato, yo poder llevarla al ayuntamiento y que se puedan ejecutar. El político es muy circunstancial, es como dicen realmente. La palabra que más se utiliza en la política es coyuntural, la coyuntura del momento. Uno tiene que esperar, si yo entiendo que en un próximo proceso tengo que quedarme desde afuera, por ejemplo, y mejor contribuir con el partido o con el candidato a presidencia de mi partido, así lo haré. Si tengo que apoyar a otro, si tengo que aspirar a otra posición o repetir, ya eso lo va a decir el futuro. Ahora, de lo que yo sí estoy seguro, y es mi compromiso, es de que todo va a depender de que también yo lo haga. Porque si lo hago mal, automáticamente ahí estoy quemado. Hay una cosa que pasa mucho con los regidores, en sentido general, en los diputados que, digamos, tienen los mismos compromisos de fiscalizar, los diputados a nivel nacional y el gobierno, y los regidores fiscalizar la gestión municipal. Pero es como que hay un silencio, uno nunca se encuentra con un regidor diciendo nada negativo, o por lo menos no lo veo en ninguna de estas zonas. Sí, mira, el tema del sistema que nosotros utilizamos, y qué bueno que pones el sistema, por ejemplo, de los diputados, un sistema de asamblea, y vamos a decir así, la asamblea municipal que nosotros tenemos aquí, no es por defender los que han pasado, pero sabes que lo primero es que cuando tú estás en una minoría, se hace lo que diga la mayoría. Entonces, quizás hay diputados que son, por ejemplo, que hacen grandes propuestas en el Congreso, y quizás son de un partido de oposición, de un partido muy pequeño, y si tú no tienes la mayoría para que te apruebe ese proyecto, entonces la gente dice, fue un diputado ineficiente, pero quizás fue que no fue apoyado por ese partido. Ahora, en el caso de, yo como regidor, yo entiendo que hay proyectos que son viables y proyectos que no. Claro. Por eso yo siempre he dicho, hay propuestas que son de cartón. Claro. Entonces, si yo como regidor, por ganarme un electorado, hago una propuesta que son de cartón, o propuestas que realmente no le competen al ayuntamiento, que lo que yo quiero es ganarme un electorado, realmente cuando tú llegues no vas a lograr nada. Entonces, creo que lo que tú tienes que hacer es tratar de convencer a esa asamblea, a todos tus compañeros, al alcalde, también como tal, como figura, que dirige ese ayuntamiento, para que la propuesta que tú lleves a ese ayuntamiento, él entienda que son viables y que se pueden ejecutar. ¿Has pensado tener alguna plataforma donde descanse todo tu trabajo municipal como regidor? No, no, claro. Que la gente tenga acceso en un futuro, que la gente pueda decir, déjame ver qué pasó con el regidor por el cual yo voté, qué pasó en la asamblea número 15, qué pasó en la asamblea 16, qué dijo. O sea, mira, una de mis primeras propuestas que yo tengo, tengo varias propuestas, pero ahora que menciona que es bueno que la gente sepa lo que uno hace, es de que realmente esto es un mundo que está atado a las redes sociales. Así es. Tú tienes un programa de televisión, pero tú tienes una página, un Facebook, un Instagram conectado con tu programa de televisión. Incluso los grandes programas de radio que nosotros tenemos en este país, por ejemplo, reciben más ingresos, mayor visualizaciones en el YouTube, o sea, de manera diferida que en vivo. Ahora, que yo entiendo el ayuntamiento, para nosotros poder fiscalizar lo que están haciendo esos regidores, quiénes participan, quiénes no, nosotros deberíamos de hacerse una ordenanza en que todas las sesiones de la sala capitular sean transmitidas en las redes sociales. Facebook Live, en Instagram Live, en la que sea, pero que sean transmitidas y subidas a la página, que tú puedes hacer eso. Pero el doctor Raymond Núñez hizo una propuesta en materia de medio ambiente, en materia de señalización, y él dijo que fue en tal sesión que tú puedas buscarlo. Hay regidores, William, que han ganado cuatro y cinco veces, y la población de La Vega no le conoce la voz. Eso es correcto. Entonces, que ya la población de La Vega pueda verlo. Eso es una de mis propuestas, por ejemplo. Muy bien. Mira, una de las cosas que tiene que confluir para uno aspirar en términos políticos, como tú decías, un buen perfil, buen discurso, hasta el dinerito para pagar una campaña, o amigos que te lo aporten, porque la política en principio, la democracia es de aportaciones que vive. Sí, sí, claro. Pero mi hermano, y ahí casi se me está terminando, me quedan tres minutos. Y ese permiso de la familia. ¿Qué dijo la doctora Vanessa? Mira, realmente, sabes que la política es muy exigente en cuanto al tiempo. Realmente, gracias a Dios que tengo una esposa bien comprensible. Al principio, sabes que te ponen eso, pero tú sabes que hay muchas reuniones que a veces uno termina, vamos a quedarnos a debatir lo que vamos a hacer, a beber unos tragos, y uno quizás termina hasta de noche, una, dos de la mañana, eso a cada rato pasa. Pero realmente, gracias a Dios, ya un gran apoyo. Realmente recibí de ella tanto antes de. Al principio fue una idea que me dijo, tú estás seguro, nosotros no necesitamos eso. Sí. Realmente, pero sí se logró. Siempre se siente, siempre se necesita. Pero me dio un apoyo, se fajó conmigo. Mira, ese día de eso, un par de días antes, fue la que organizó todo. ¿Qué decirle a un joven que esté viéndote en este momento? Que quiera estudiar medicina o que quiera participar en la política. ¿Cuáles elementos agarrar como estandarte? Mira, lo más importante es que realmente el tope no lo ponemos nosotros. Yo soy de lo que digo, que realmente tú llegas hasta donde tú entiendes que puedes llegar. Realmente, todo en la vida, yo entiendo que es cuestión de sacrificio, de enfoque, de tú tratar de hacer las cosas correctas, de tú realmente enfocarte y dedicarte en base a la disciplina, la responsabilidad y sobre todo la honestidad en todo lo que tú vayas a hacer. Estudiar medicina realmente para mí ha sido lo mejor que me ha pasado, pero no es medicina cualquier carrera. Realmente hay dificultades. Tú puedes tener la parte económica y tú vas a tener dificultades en la carrera, pero realmente es enfocarse, redirigirse cuando se presenten esos problemas y uno seguir trabajando. ¿Y cuántos hijos que son? Son dos, un par de mellos tenemos, gracias a ellos. ¿Y ya decidiste parar a la fábrica ahí? Vamos a ver, estamos ahora mismo en pensamiento. En discusión del proceso. A ver si tiramos lo más. Mira, se nos fue el tiempo. De verdad aprovecho la ocasión para públicamente felicitarte. Fue un excelente trabajo. Se sintió el trabajo tuyo. Yo pienso que una de las campañas más activas del municipio de La Vega, en términos de los regidores, fue la tuya. Y efectivamente, felicitarte. Porque ese proceso de organización, de asuntos sociales, culturales, deportivos, nace contigo desde el barrio. Sí, sí. Y esos son los políticos de verdad. Los que no le molesta a la gente. Los que aman estar con la gente. Así que, de todo corazón, de parte de todo el equipo de Hoy con William Sánchez. Felicitarte. No, date las gracias a ti por la invitación. Y mira, me acaba de dar un eslogan para una próxima campaña. ¿Político de verdad? Político de verdad. Mucho gusto. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hoy con William Sánchez. Gracias por ver el video.